Tanto el cáñamo como la marihuana son familia de la cannabis sativa, el cáñamo sería cannabis y la marihuana, pues la diferencia principal que tiene del cáñamo es sus grandes cantidades de THC y el cáñamo tiene muy poca o nulas cantidades de THC, entonces lo que está penado ante la ley es todos los productos que contienen más de 3% de THC, entonces nosotros no estamos en este mercado por la parte recreativa, sino que estamos más por la parte industrial. El CBD en nuestro país no es ilegal, el CBD tiene una licitación de aproximadamente 3 años en la que se quita del cuadro de narcóticos, entonces hoy en día existen muchísimos productos que encuentras en el supermercado, entonces lo que nosotros hacemos en el caso de las experiencias 100% con CBD o 100% con GEM es utilizar esos productos que están en el mercado, pues yo compro una semilla, corazones de GEM o puedo adquirir harina de GEM, aceite como tal, las extracciones nosotros mismos las hacemos de nuestros autocultivos y se emplean para dosificación, entonces creo que la diferencia entre uno y otro es nada más el tema de que uno es psicoactivo y lo otro no. Y es un tema cultural nada más y de que lo impulsemos para que no siga siendo estigmatizado, pero sí, créanme que el 2022 Morelia los va a sorprender con un concepto muy interesante de gastronómico por acá. Para desmitificar me hace mucho trabajo, porque desde que tú vas en la calle y dices marihuana, la gente dice qué pedo, o huele, o a veces hay que estar pasando, entonces sí hay mucho estigma, no creo que nada más con las cenas, hay muchas cosas más que hacer desde lo académico, desde lo empresarial, desde lo institucional, desde lo gubernamental. Yo pensé que solamente los vagos fumaban y que se quite ese concepto, porque a mí la gente me dice, güey, yo no sabía que tú fumabas, como dice en la tele, a mucha hora. Entonces sí hay que hacer mucho trabajo.